Nosotros, y yo en lo particular, siempre estaremos apegados a esto, a lo que dice el marco constitucional. Nosotros siempre estaremos allí, esta constitución, en la cual nosotros trabajamos para su aprobación, que fue parida con parto en aquel 15 de diciembre del año 99, y nosotros, lo que esté fuera de la constitución, por supuesto, no contará jamás con nuestro apoyo ni nuestro respaldo. Pero el presidente del Parlamento, el colega diputado Ramos Alú, habló en esos términos. Yo, de los tiempos, obviamente, no puedo compartir tiempos ni nada por el estilo. Yo lo que puedo decir es que nosotros tenemos una situación difícil en nuestro país, y si tú pudiste oír parte de mi intervención ayer en el Parlamento Nacional, Sí, cuando postulaste a los secretarios. Cuando hubo, en el marco de cumplimiento del artículo 8 de la Ley de Reglamento Interno y Debate, manifesté allí que, y le pedía a la bancada del PSUV, que con humildad se reconozca que hay problemas en el país, que hay graves problemas en el país, que se vive en momentos difíciles, que el gobierno está en una situación mala, en el aspecto que hay crisis general en lo económico, en lo social, en lo político, y que urge, de verdad, sentarse y reflexionar sobre eso, y que podamos encaminar al país hacia mejores derroteros. Y por lo cual, los diputados que fuimos electos por el pueblo venezolano, debemos estar allí para cooperar en eso, ayudar en lo posible. Inclusive, Vladimir, al gobierno, nosotros nos ponemos a la orden, para enrumbar eso. El país votó porque las cosas mejoren, porque tengamos una mejor economía, porque haya seguridad, porque el sistema de salud mejore.